3, 2, 1 Hola, me llamo Katherine Castro, soy estudiante de arquitectura Habla un poquito de lo ¿Cómo? Más duro Soy estudiante de arquitectura Me gustaría trabajar en Sprite Me encanta el color verde Es deliciosa, la gaseosa Es más Ya, los niños son felinos Y es súper frescante para hacer sol y tomar ¿No entendí? Ya, chao